¿Cuál es la historia de un niño que nació en la Carihuela? Viva San Miguel, San Miguel Batallador y bien como Dios. Esto era la guerra, la guerra que teníamos los chavales. Cuando amanece en tus calles, perdón, después de opiniones, os voy a decir una cosa. La primera canción que yo canté empieza así. Cuando amanece en tus calles, empieza la primavera. Amo Torremolino por encima de todas las cosas. Tengo la costumbre de cuando viajo me preguntan de dónde soy. Y digo, de Torremolino. No os podéis imaginar que cuando voy al rocío, porque soy rociero, y delante de casi un millón de personas, el crucio de decir, por megaforía, adelante la hermandad del rocío de Torremolino. Y en mi interior sale una voz que dice, y que viva San Miguel. Me siento muy orgulloso de mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo y mi pueblo. Creo que la mayoría de vosotros soy igual. Cuando era pequeño, me llamaban Juanito Pinto, el apellido de mi madre, del cual me siento muy orgulloso y también fui moraguillo de esta parte. No de esta, de la anterior. Aquella tan bonita que teníamos con aquellos techos. Pero, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y las cosas se hacen y se deshacen. Fui moraguillo. Me daban un duro por cada entierro y cinco duro por la Semana Santa. Cada vez que don Mariano me daba, me decía, este dinero es para los pobres. Y yo le decía, don Mariano, que yo de rico no tengo nada. A pesar, lo que más me gustaba de ser moraguillo era que cuando tenía un entierro no iba a la escuela. Llegaba Antonio el sacristán y decía, Juanito, entierro. Y los demás niños se le ponía cara larga y una envidia porque el que se iba de la escuela era yo. Siempre me acordaré de los olores de estas calles. Pan, romero, tomillo y flores. Mi hermano Pedro nos dejó una canción sobre Torbolino, de las muchas que escribió la que más me gusta. ¡Ai! La verdad es de la mar Yo te traigo del recuerdo Amo bolas de lirigar Yo te traigo del recuerdo Amo bolas de lirigar Nací para conocerte Entre torres y molinos Entre torres y molinos Yo no rumbo a la hora del mar Cusé de la un camino Sigo con mi vida de este niño de Torbolino que podía haber sido cualquier otro. Mi madre era muy buena lectora. Las vecinas se reunían en la puerta de mi casa y les leía una novela que vendían por entrega. Cada vecino se obligaba a traer un... no sé cómo se llamaba aquello. Jugaban a la lotería. Imagínense, 30 personas en la actual calle San Miguel jugando a la lotería. ¿Qué pasaría? Cuando se perdía un niño, la vecina no se preocupaba. Todas iban y miraban debajo de las camas. Seguro que estaba debajo de alguno durmiendo, porque las puertas estaban abiertas y no había nadie que tuviera una sola preocupación por esos niños. Siempre los pillaban durmiendo. Era un asistido cliente de Rafael Médico. Muchos de aquí ya los conocéis. Cuando pasaban algunos días y iba sin ir a la consulta, iba a mi casa y le decía a mi madre, ¿qué le pasa a Juanito? Lleva unos días sin ir a la consulta. Y mi madre le decía, es que está contra la familia nuestra de Churriana. En Navidad, la calle era una pastelería. Pues las panaderías ofrecían sus hornos para que las familias pudieran hacer sus tortas, sus roscos y borrachuelos. ¿Os podéis imaginar los olores que había en la calle? También por Semana Santa hacían los hornazos. Los mayores saben lo que es un hornazo. Es un huevo que se hacía con una masa que algunos eran auténticas obras de arte. Deseando estaba que llegara el día para que el panadero te diera el hornazo, comerte el pan y comerte el huevo. Los niños disfrutábamos con aquello. Otra fiesta muy importante para nosotros era el Corpo, Corpo Cristo. La calle se adornaba en lo que podíamos. Éramos un pueblo sencillo. No un pueblo, por desgracia éramos una barriada. Se llenaba de junco y de juncia desde la puerta de la iglesia hasta la plaza, hoy Costa del Sol. También se montaban altares, entre ellos el de mi casa. Las niñas iban muy guapas y también los niños, los mayores muy elegantes, para asistir a la protección del Santísimo Bajo Palio. Las niñas del colegio de Huérfaro, que muchos no lo habían dicho, casi ninguno lo habíais conocido, iban con los uniformes azules y las camisas blancas. Las monjas del Vigías, las hermanas de la Caridad. No sé si algunos acordaréis de aquellas, decíamos cornetas, me imagino que así se llamaran, que parecían grandes palomas con las niñas del colegio. Había un dicho que decía hay tres días en el año que relucen como el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Asunción. No siempre para San Miguel se profesionaba durante las fiestas, ya que las ferias se hacían en agosto. Sí, la romería. La romería siempre por San Miguel y se hacía en diferentes lugares. La Fuente de la Salud y los manantiales. Nunca le hicimos los pinos. Los pinos fue una cosa más moderna. Que yo recuerdo, la feria se hizo en los llanos de Atencia, junto al Colegio de Huérfano, hoy Universidad Popular. Mi tía Ana preparó un carro con forma de cortijo y puso una parra en la puerta. Colgó los racimos de uva. Cuando íbamos por la carretera hacia la Carigüela, empezaron a caerse los racimos. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál era la solución? Comernos la uva. La verdad que salimos satisfechos de la uva, pero con mucha mierda. Había caballos y burros. Para la procesión, arreglamos el trono de San Miguel dirigido por el Sacristán, con flores donadas por los vecinos de los muchos jardines que había en Torbolino. No faltaban flores. Y las niñas cantaban una canción que decía que yo no quiero riqueza, que lo que quiero es vivir para ver a San Miguel desde la iglesia salir. Solo teníamos un trono para San Miguel y para la Virgen del Carmen. Tenía unos medallones en su frontal. Cuando salía San Miguel era el medallón de San Miguel y cuando salía la Virgen iría en el mismo. Siempre era portado por jóvenes y amenizado por la banda de tambores y cornetas del Colegio Tutelador de Menores. Los niños del reformatorio dirigido por los frailes. ¡Qué buenos profesionales salieron de esos talleres! También había un solo trono para la Semana Santa y era tanto para la Virgen de los Dolores como para el Nazareno. De acuerdo que no sé por qué causa el trono del Cristo con el Cristo estaba en el salón grande que había en Falange junto a las escaleras por donde se subía a las jaulas donde daban clase las niñas. Y yo observaba cómo pasaban delante del Cristo casi siempre el grupo y con cierto miedo. Hubo una idea que no sabía la que se iba al mar. Se me ocurrió meterme debajo del Nazareno y cuando pasaban las niñas le alzaba el brazo y grité no recuerdo lo que era pero hubo un escándalo público en Torrepolino. Todos me querían matar menos el cura Don Mariano que me hizo confesar y me dijo no esperaba menos de ti. que tenía un problema y cada vez que tenía un problema pensaba en San Miguel. Algunos recordarán la decadencia de la parroquia así como Paquita lo ha dicho se tuvo que casar en otro lado. Esta parroquia la demolieron la anterior y estuvimos unos años sin parroquia y sin actividad religiosa. Os podéis imaginar hasta el cura en lo que hoy es la vivienda montó un gallinero para poder sacar dinero. Aquí fue un fracaso o las gallinas no ponían huevos o no las vendían lo que sé que el pobre hombre tuvo que irse de Torrepolino y mandaron a otro a dirigir la parroquia. Se hizo una parroquia nueva. El cambio del parro dio resultado. Por aquella época o un poco más tarde fue la fundación de la hermandad de Torrepolino y que pasamos el tiempo histórico más importante de la historia de Torrepolino. El cambio de barriada a pueblo. Queda en mi recuerdo cuando yo entré en esta parroquia el bautizo de mis hijos porque pensábamos que había que bautizar en otro lado por causa de la remolición. La almendad siguió su curso pero un buen día fui llamado a la Junta de Fundadores y me hicieron la propuesta de percibir a la hermandad a la cual no me pude negar porque creía que iba a hacer una labor en favor de Torrepolino. Entre las personas que formaron la nueva Junta están servidor de usted Juan Montes Conchi Romero Quezada Francisco Cortés Dian el alma mater de la empresa Domingo Bisbal Márquez José Fernández Montes Cristóbal Reyes Ramos Cristóbal te queremos José Vázquez Jiménez Antonia Padilla Fernández Marco Rupérez Ángel Ferrer Mari Carmen Montes Ana Belén Jiménez y Patricia Jiménez A partir de aquí nos dedicamos a sanear tanto las cuentas como en las actividades para ello tuvimos que hacer un fin de cosas como excursión a todos los pueblos de Málaga la primera que hicimos fue a Cómpeta para probar aquel vinillo tan famoso todo iba muy bien apoyado por el grupo joven y la contratación de hoteles de restaurante y su charla en el autobús demostrando y enseñando a cada uno al pueblo donde íbamos tanto su historia como su lugar aquellos viajes tuvieron una doble función crear un ambiente de hermandad y familiar dio unos buenos dividendos a la hermandad lo más importante fueron la visita al tercio alejante palmecio de Ronda y la creación del grupo joven que fue nuestro mayor acierto la reunión de los portadores dio su fruto supervisada por Domingo Bisbal Cristóbal Reyes y Miguel Domínguez se nombraron mayordomos portadores que hicieron un grupo con paso que aún perdura quiero hacer un pequeño recuerdo y un aplauso para Cristóbal Reyes los que lo conocéis sabemos que era una gran persona es una gran persona Pepe Vázquez tuvo una idea y en una reunión comprobamos que cuando se encerraba el santo la plaza estaba vacía la gente no llegaban hasta la iglesia por las prisas por los espectáculos que había en las ferias por causas y otras causas pero hicimos un invento nos trajimos a la banda de tambores y tornetas de los bomberos de Málaga y conseguimos hacer un enfrentamiento musical la legión y los bomberos aquello fue exitoso la plaza estaba siempre a reventar ¿qué vamos a hacer? todo tenemos que hacer nuestro problema las protecciones para ello no pudimos pedir a perdón todo fue tampoco pero un día nos dieron la noticia del ministerio de la guerra que iban a quitar la asistencia de los militares a las protecciones para ello nos pusimos en marcha y el consejo y de unos oficiales empezamos la tarea de captación primero contactamos con la hermandad de Vena hicimos una serie de operaciones como regalarles las galas de las cornetas y los tambores a la banda de música de la región Miguel Cafrera fue nuestro enlace organizamos reuniones rondas y no se puede pasar de hablar de Paco a Cortés siempre lo teníamos cuando hiciera falta fue un pilar muy importante para esta hermandad dispuesto para actuar en lo que hiciera falta un buen día nos dieron la alegría en la última reunión con el teniente coronel nos dijo ya está hecho esta hermandad es prioritaria para nosotros no podemos económicamente perdón nos potenciamos económicamente con la cena y otras actividades gracias al trabajo de los jóvenes siempre estaban dispuestos a trabajar teníamos un problema la ermita controversia entre parroquias la del buen consejo que estaba en su distrito la de San Miguel que de aquí era el santo padrón no sabíamos arreglar no nos íbamos a pelear con ninguno de los parros los dos tenían razón ¿qué hicimos? nos fuimos al obispado tuvimos una charla con el obispo don Antonio Dorado Soto y le dio una solución salomónica yo iré a la bendición de la ermita y haré la misa todo el mundo en terrencia creo que fue el evento religioso más importante que se hizo Antonio Molino en muchísimos años y que aún se ha superado nuestra ermita quedó en boca de los demás le sacaron todos los coros diferentes canciones una que me gustaba mucho una de las estrofas era ermita blanca verde espinares oscuro el monte claro los mares para San Miguel que nos ampara la ermita estuvo abierta todos los domingos durante varios años y un matrimonio que se hizo colaborando con Paco Porté siento mucho no poder dar el nombre de este matrimonio pues por causa de mi trabajo falté un tiempo de aquí no quiero dejar de citar al coro San Miguel por tu labor y gran ayuda a esta hermandad siempre dispuesta a colaborar en todo un punto de apoyo para esta junta y lo recuerda con algo de sus canciones y lo recuerda y lo recuerda es la gente que sentía mi amor sincero esa gente sentía mi amor sincero los siete días los siete días los siete días los siete días a su amiga se le viene la rematología también también nos concentramos a apoyar el ayuntamiento con la romería que empezamos visitando y contactando con todos los picaderos y peñas de la provincia de Málaga y algunos de Cádiz y de Sevilla acordé de aquellos días que la romería fue multitudinaria según los medios decía que los pinos había más de doscientas mil personas consiguió que las carretas pasaran por delante de la ermita para ofrenda ante San Miguel el coro de los jóvenes y la mano de Marcos Rupérez preparando las flores llegó el día de San Miguel Marcos Rupérez preparaba las flores mandó muy mandó pero paso a paso y con paciencia que mañana es el gran día de San Miguel flor tal flor el trono queda precioso San Miguel entre las flores y la frase de Marcos ha quedado regular nos reímos nos miramos y bien dijimos vámonos que ya es muy tarde a descansar todo el trabajo se vio recomendado llegó el gran día función principal asistencia masiva de gente de mujeres de vestida de flamenca hombres de corto autoridades el pueblo está festejando el día del santo patrón terminaba la misa a disfrutar por nuestras calles canto a lo largo de nuestras calles algunos negocios ponían un tenderete que ofrecía un refrigerio a las personas ofrenda floral mucha gente mucho colorido muchas canciones como brilla nuestra calle seguidamente llegó el momento la salida del santo patrón nervios abrazos saludos rezos y miran al santo para decirle que todo salga bien la última charla a los portadores se preparan para salir y se escucha una voz con un toque de campana al cielo con San Miguel un viva San Miguel ya está en la puerta el himno nacional San Miguel sala de calle a hombros de sus hijos gritos aplausos viva qué bonito está San Miguel sala de la calle con su espada levantada según cuenta la leyenda para salvar la humanidad diciendo viva voz quien como Dios